Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a la gran estafa de Telecinco, y es que como hemos comentado en el canal principal las redes están furiosas por la campaña promocional de Telecinco donde se anuncian como líderes son líderes como grupo, es decir, como unión de todas las cadenas de Mediaset sí que suman más datos que todas las cadenas de A3 Media Juntas o las de Radio Televisión Española pero es que claro, Mediaset es el grupo con más cadenas de España por culpa de que manejes del gobierno, creo que tienen una cadena más que A3 Media y creo que tienen dos o tres cadenas más que R2B, que se dice pronto parece mentira que al grupo líder de España, a Radio Televisión Española el grupo que siempre lideró en España en audiencias, le dejaran con menos cadenas con la cosa de ahorrar costes, me parece increíble el descrédito de a veces de los que gobiernan y de los que provocan estas situaciones de duopolio casi a posta pero lo gordo es que no se cambia por emocional, como ya comenté en mi canal principal hay que quedarse con que se desprecia completamente a Sálvame se desprecia completamente al programa que Basile consideraba la columna vertebral de Mediaset y que ahora mismo es como que se están preparando para deshacerse de ello en cuestión de verano no sabemos si antes de verano o después de verano, como apuntan muchas fuentes pero lo cierto está en que Telecinco sigue con una campaña muy heavy diciendo que son líderes como grupo comercial ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a aquel vídeo, suscribirse un beso enorme y chao chao